La semana pasada la dedicamos a la creación de una academia online. Durante la semana te recomendé muchos plugins y también muchos oyentes me dieron feedback recomendándome los suyos. No creas que siempre es tan sencillo de, ah no, es este, este y este. Siempre, siempre, siempre surge la duda. ¿Cómo saber de los miles y miles de plugins cuál es el correcto? En este episodio vamos a intentar dar un poco de luz y ayudarte en la tarea de elegir el plugin correcto. Pero antes de comenzar, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 457 y hoy es lunes 21 de septiembre del 2020. Y hoy arrancamos un nuevo curso dentro de Avalos.sv. Hoy comenzamos con el curso de crear tu propio hosting VPS con Pless Obsidian. Con esta versión más moderna del panel de control Pless. Un panel de control completísimo que te va a dar todo lo necesario para administrar tu propio hosting. Y si es posible y si te viene bien, hasta ofrecerle hosting a tus clientes. En el episodio 371 de este podcast que tiene por título Saber qué plugin elegir, te compartía ya una idea de cómo saber por dónde y cómo buscar plugins para saber elegir el correcto. Te lo voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que vayas, lo escuches y espero que te sea de mucha utilidad. Hoy vamos a profundizar un poco más porque los plugins son un pilar fundamental dentro de WordPress. Son los que le dan la funcionalidad. Convierten un simple blog en lo que nosotros necesitemos. Una tienda online, una academia online, un membership site, etcétera, etcétera. Suena muy bien eso de transformar en algo más. Pero también debemos de ser conscientes que cada plugin afecta directamente el rendimiento de nuestras webs y consume recursos de nuestro servidor. Mucho más, mucho menos. Claro, depende de cada plugin. No vamos a comparar el plugin machete con WooCommerce. Depende de cada plugin y de su complejidad que consuma o que afecte más o que afecte menos. Pero no solo, ojo, que no se trata de instalar solo por instalar. Y eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Se tiene siempre que hacer con criterio e instalar solo si es necesario. Recordemos en el tema de la implementación con WordPress y la implementación de sitios webs, siempre lo menos es más. Para llegar al plugin correcto, debemos recordar algunas cuestiones muy básicas. Los plugins afectan el rendimiento. ¿Por qué? Porque el plugin no solo crea archivos, también añade tablas e información a nuestra base de datos. Y dependiendo de lo bien y lo mal que esté desarrollado el plugin, al eliminarlo, dejará cierta o toda esta información en nuestra base de datos cuando ya no es necesario. Otro punto muy importante que tenemos que conocer, que tenemos que ser conscientes, es la compatibilidad. Un plugin es funcionalidad y código extra para nuestro WordPress. Ese código extra deberá llevarse muy bien con todo lo que ya existe. Recordemos otra vez, lo menos es más. Y por eso es importante ubicar la funcionalidad de nuestro plugin para saber que estamos eligiendo lo que se debe de elegir y no va a entrar en conflicto con otro plugin que ya tengamos. Por ejemplo, el plugin de seguridad. Ha pasado, digamos, en el quererlo hacer bien o en esto, cuando vamos comenzando y somos muy echados para adelante, como se dice, ya me ha pasado yo más de alguna vez que me llaman, que me dicen que el WordPress no les va. Que hay mucho problema, que va muy lento, que esto y aquello. Y cuando venís a ver resulta que tenían dos plugins de seguridad. Para que te hagas una idea, Wordfense y otro más. ¿Por qué? Pues sí, porque a mí me gusta estar seguro y yo quería tener el WordPress seguro. Ya está, ¿no? Entonces este código, con este código, la función de este plugin, con la función de este otro plugin, ya ves, ¿no? Ahí estamos entendiendo ya el tema de la compatibilidad. Y por último, cuestión básica que tenemos que tener presente. La seguridad. Un nuevo plugin es una puerta o ventana más que debemos de cuidar. Es algo más que debemos de actualizar. Es algo más por lo que nos debemos de preocupar. Así que, ojo, no solo se trata de instalar por instalar. Tenemos que hacerlo con criterio, recordando que el plugin va a afectar el rendimiento, recordando que tiene que ser compatible con lo que tenemos y lo vamos a tener en un futuro. Y recordando que es una brecha más de seguridad que debemos de cuidar. Algo que dejamos pasar y es el causante de que el día se nos vaya como agua entre las manos. Es el clásico, voy a ir a probar plugins a ver qué encuentro. O me voy a poner plugin para encontrar el que más se adapta a mis necesidades. Uff. No voy a decir que no te vas a encontrar con algo bueno, con un diamante en bruto o una joya entre tanta paja. No, puede ser, claro que sí. Pero el simple hecho de ponerte en ese afán te va a quitar mucho tiempo, muy valioso. Y por eso es una muy buena idea, en estos casos puntuales, recurrir a la comunidad. Comunidad WordPress que siempre está dispuesta a darte un consejo, a echarte una mano y donde podrías consultar por alguna recomendación. Es decir, irte con una lista curada que te va a ayudar a llegar a tu plugin correcto, ahorrándote mucho tiempo en el camino y llegando a buen puerto. Hablando de esto, en Telegram tengo un grupo muy guapo que puedes encontrar en el buscador de Telegram. Pones implementador WordPress y ahí está el grupo, grupo que está creciendo muchísimo y al que se le está sumando siempre gente muy buena, dispuesta a dar una mano, a dar un consejo, a dar alguna recomendación y por supuesto agradeciendo todo aporte. Si no tenés Telegram, te lo instalas y también puedes ir a t.me barra implementador. Pero volvamos al tema que nos estamos desviando. No, no nos desviamos, pero ya me pongo y voy a hablar del grupo de Telegram y ya se me va la onda. ¿Cómo llegar al plugin correcto? Vamos a ver. Lo primero es evaluar si de verdad necesitamos dicho plugin. Porque una cosa que tenés que tener claro que es muy duro de escuchar, es muy duro de aceptar, pero cuando más rápido lo hagas, mucho mejor. La web es cierto que es tu web, pero vos no la haces para vos, la haces para tus usuarios. Entonces, a la hora de poner algo nuevo, de instalar un nuevo plugin, de añadir una funcionalidad, vos tenés que pensar si esto de verdad va a sumar al usuario que visita tu web, que compra en tu web, que se suscribe en tu web, que mira los cursos en tu web, que forma parte de tu membership. Eso es lo que tenés que hacer. Porque aunque a vos te parezca súper útil y súper genial, puede ser que a tus usuarios no. Entonces, ¿para quién es la web? Para vos, no. Es para tus usuarios. Así que lo primero es evaluar si de verdad esto que queremos poner es necesario. Si lo es, tenés que ver y leer muy bien lo que hace y lo que no hace el plugin. Porque puede suceder que en el mismo afán de quererlo encontrar, leemos algo, interpretamos algo, pero nosotros damos por sentado que el plugin va a ser tal y cual cosa cuando quizás no lo es. Así que antes de instalar, antes de comprar, antes de cualquier cosa, tenemos que ver y leer muy bien si lo que el plugin nos ofrece es lo que nosotros necesitamos. Un punto importante para llegar al plugin correcto también es la regularidad de las actualizaciones. De nada sirve que el plugin esté muy bien si ya tiene más de dos años que no se actualiza. Y además también tomar en cuenta el soporte en caso de problemas. Si bien es cierto que cuando son plugins del repositorio, son plugins gratuitos, quizás algunos plugins que no tienen versiones premium, versiones de pago, pues entonces el soporte únicamente es del foro del repositorio. Pero también es bueno ver en este soporte dentro del foro del repositorio, si el desarrollador responde, atiende, ayuda, da una mano, echa un cable. Ya, si vos ves que el desarrollador se le ha preguntado, preguntado, preguntado y nunca ha asomado por ahí la patita para responder nada, Entonces ya ves vos que esto del soporte va a ir un poco regulero. Así que todo esto es muy básico para poder llegar al plugin correcto. Pero la prueba de fuego, la prueba que no va a dejar ninguna duda es probarlo en tu sitio web. Y si en verdad resuelve lo que queremos, lo que quieres que resuelva, entonces pues ya llegaste a buen puerto. Y además, si ya viste que resuelve lo que quieres que resuelva y se lleva muy bien con los demás plugins que ya tenés, entonces mira, muy bien, lo has logrado. Pero esto que te digo de probarlo en tu web, por favor no lo hagas en tu web en producción. Por favor, no. No, aquí es una muy buena idea y es totalmente recomendable hacer un clon de tu sitio web y en ese clon hacer todas las pruebas que sean necesarias. Y si en el clon vos verificas que es lo que querés y cumple a cabalidad lo que necesitas, pues entonces en ese momento sí lo instalas en producción. Y si no, no lo hagas y ya te has ahorrado el mal rato y ensuciar tu instalación en producción que como yo estoy más que seguro que te interesa que vaya siempre al 100%. No es fácil dar con el plugin correcto y no debemos tampoco cerrarnos a las posibilidades. Por eso es importante seguir actualizándonos y seguir conociendo nuevas alternativas que siempre surgen en el repositorio de WordPress y por supuesto en muchos plugins premiums. Así que te invito a sumarte al grupo de Telegram y si tenés alguna duda y querés que te ayudemos a llegar al plugin correcto, ya sabes, ahí estamos para ayudar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Feliz inicio de semana. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andas por estos sitios y me dejas algún comentario, alguna valoración, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos el día de mañana. Hasta entonces, salud.